Bien, estamos de vuelta en EN Meridiano. Surgió el escándalo que todos conocemos por la aparición en la puerta de un hospital de seis neonatos. Cuando se investigó, se descubrió que supuestamente se le entregó al Zacatecas que ya está detenido y no se llevó el protocolo de rigor. Evidentemente que el Zacatecas, creo que se llama Cristian, ha sido utilizado como chivo expiatorio. Pero en realidad hay todo un protocolo, hay todo un deterioro de la calidad de los servicios públicos. Lo que pasa en salud es espeluznante. Pero evidentemente que se utilizó al Zacatecas para tratar de bajar el golpe mediático, uno más, por las incapacidades manifiestas, mostradas en el Ministerio de Salud y en varias instituciones. Pero nos quedamos ahora en el Ministerio de Salud. Recuerden que hace un par de meses que hubo un escándalo porque fallecieron por oxígeno, porque todavía no está claro el asunto si fue oxígeno, si fue que se introdujo un parásito. El caso fue que murieron como 32 neonatos de golpe en la maternidad de los Minas. Pues en esta semana, fíjense, fíjense, en una ocasión fallecieron de un golpe 32, luego aparecen neonatos, seis ahí tirados así como si fuesen pollo acabado de matar. Pero además de eso, en esta semana, y esto es para mí lo más preocupante, se publicó una información en el periódico Listín Diario, ayer lunes, de que han fallecido 1900, no, 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 fue la semana pasada, me parece que jueves o viernes, han fallecido 1919 recién nacidos, neonatos. En lo que va de año, me dijo una amiga que en el pasado gobierno era directora de uno de esos hospitales que en realidad han fallecido mucho más, posiblemente el doble que ella tiene la información. Lo que pasa es que la información se le está ocultando a la prensa. Miren, 1511 neonatos muertos en nueve meses. Ok, ahí está el dato correcto, estaba equivocándome en el número. Un poquito más, un poquito menos. Pero aparte de eso, tengo la información de que en, vamos a ver si veo el nombre aquí de la, en el hospital, Juan Pablo Pina de San Cristóbal y el hospital Rafael Mañón, cuando se le hace una amputación a una persona, el que va a un hospital y le amputan es por dos razones, o tuvo un accidente o sencillamente es una enfermedad crónica que generalmente tiene un pobre cuando va a un hospital y en condiciones no tiene dinero, en consecuencia no tiene dinero para pagar el hospital, la operación. Y en consecuencia uno espera que el gobierno, que el Ministerio de Salud proteja a esa persona, a ese ciudadano pobre, tanto enterrando dignamente a ese neonato que murió porque la mamá no tiene dinero para enterrarlo y pagar funeral y todo eso, y pagar caja y eso. Entonces uno espera la solidaridad del Estado. Lo mismo con una persona que le imputa un órgano. Pues entonces, en esos dos hospitales, en el hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal y el hospital Rafael Mañón, le imputan la pierna, un brazo o cualquier órgano a una persona y lo dejan ahí tirado. Lo dejan ahí tirado, no hay un protocolo, no hay un presupuesto porque de acuerdo a lo que me explicó la amiga médico que fue directora de un hospital en el periodo pasado, la amputación de un órgano tiene el mismo protocolo de cuando fallece una persona, un neonato. Hay que enterrarlo. Entonces, oigan lo que están sugiriendo, porque no hay un protocolo, porque no hay un presupuesto para eso, porque a la autoridad le importa un carajo eso, que eso es de lo que provoca que luego haya infecciones y su gran paráctico y virus y fuñenda de esas, que después se le pegan a los niños, que se han nacido y fallecen, porque no hay un ambiente higiénico. Y se supone que a los desechos biológicos hay un protocolo y para las amputaciones hay otro protocolo. ¿Ustedes saben lo que están sugiriendo los médicos de estos hospitales que yo acabo de mencionar? Porque no hay recursos, ni hay un personal para eso. O bueno, que entonces el enfermo tiene que pagar el órgano que le amputaron para que él mismo pague el entierro del órgano. Ustedes saben lo que es eso, ¿eh? ¿Qué vulgaridad es esa? Por eso el presidente Fernández critica la muerte de los neonatos y el deterioro del servicio de salud. Vamos a verlo. Es imposible que ahora los bebés estén muriendo en los hospitales porque sencillamente hay una incapacidad para atender a los recién nacidos. ¿Qué está ocurriendo? Habíamos avanzado enormemente en el cuidado de los niños. La mortalidad materno-infantil había prácticamente desaparecido en la República Dominicana. Aquí no había malaria, aquí no había tuberculosis, aquí no había nada de eso, había desaparecido. Ahora volvemos hacia atrás. Entonces, por eso es que la fuerza del pueblo tiene que llegar para que la República Dominicana se enjrumpe de nuevo por senderos de progreso. Miren, ya la última parte política para no dañar la denuncia, la crítica, la parte política de que la fuerza del pueblo tiene que llegar, obvien eso. Lo que sí hay que tomar en cuenta es la preocupación. Los índices, cuando se toma en cuenta el índice de desarrollo humano de un país, tiene que ver con eso, la muerte materna, la muerte de recién nacidos, el nivel de acceso a la educación, acceso a la alimentación, acceso a la salud, buenos servicios públicos, buenos servicios de transporte. Señores, todos los jodidos servicios de este país se están dañando. Todos se están dañando. Todos se están deteriorando. Pero yo creo que ni en Haití se ven ese tipo de prácticas que acabamos de mencionar, de que un niño, unos niños se mueven y los dejan tirados ahí como si fueran una basura cualquiera. Se ha incrementado de una manera impresionante la cantidad de ornatos que fallecen. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Eso es una muestra tangible, tangible de imágenes que la vio todo el mundo, no que se está inventando nadie, de estadísticas oficiales, no que se está inventando nadie, que incluso, de acuerdo a mi amiga, ese es un manejo, ese es un manejo de la estadística, que en realidad, en vez de 1.500, posiblemente se han muerto o han fallecido más de 3.000 niños. Ellos están manejando la información. Otra declaración, que es una especie de burla, un chiste de mal gusto. Yo costumbo reírme cuando lo oigo, porque no me gusta incomodarme. Porque, ¿para qué sufrir del corazón? De por si el COVID me dejó a mí, que estoy bebiendo unos medicamentos, después que he sufrido el COVID. Tengo que beber algo por el corazón, para que lata normal. Si me sigo incomodando, un día de hoy me va de una fuñenda aquí, en medio de los comentarios que hago. Así que yo, quizás como una forma de autodefensa, cuando veo una información lastimosa, lo que hago es que me sonrío, al hacerme crítica. Pues entonces, luego de que el jefe de la Policía Nacional, que el ministro de Interior y Policía, y que el propio Pepe Vila, cara de perro, como lo dice don Freddy Sandoval, perdieron la credibilidad, cuando hablan de una disminución de niveles de delincuencia, y que el presidente parece que se dio cuenta que cometió una locura cuando decidió ir, dice que, a todas las semanas, a la policía, dice que para ver que lo que estaba pasando, y para él estar al tanto de todo lo que está pasando, en este proceso de reforma integral de la policía, y al combate a la delincuencia, que no hay reforma, ni hay combate nada. Entonces, el presidente que está en campaña, tenía que buscar a alguien que tuviese un mínimo de credibilidad, pero que además no afectara la imagen del presidente. Bueno, pues de ahora en adelante, ya tiene como alrededor de un mes, que las declaraciones semanales la está dando la vicepresidenta Raquel Peña. Ella dice, que no se la cree ni ella misma, que la delincuencia ha bajado. Vamos a ver. Los indicadores sobre el comportamiento de la criminalidad, los robos, los asaltos y el microtráfico continúan arrojando cifras positivas de acuerdo a las autoridades. Luego de encabezar la acostumbrada reunión de los altos mandos militares y policiales, la vicepresidenta Raquel Peña afirmó que este último trimestre se han registrado 80 homicidios, menos que durante el mismo periodo el pasado año. Para una reducción de un 19%, asimismo indicó que en 11 provincias no se han registrado homicidios durante el mes de septiembre. Esas 11 provincias son Santiago Rodríguez, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Pedernales, Monteplata, Monseñor Noel, Elías Piña, El Ceibo, Barahona y Bahoruco. El gobierno está preocupado además por los fraudes inmobiliarios que se registran en el país, por lo que creó una unidad para prevenir y perseguir dicho delito. Que la fuerza de tarea está poniendo especial atención a algo que el presidente Luis Abinader el lunes pasado se refirió y está prestando mucha atención a lo que son las estafas inmobiliarias y en ese sentido se ha creado un equipo para trabajar los casos de estafas inmobiliarias. Nosotros no vamos a seguir permitiendo que ese tipo de fechorías sigan ocurriendo y por eso, por instrucciones del presidente Luis Abinader, esa comisión ya está conformada. Raquel Peña resaltó que la fuerza de tarea conjunta continúa trabajando de manera integral en el combate de cualquier tipo de delito para garantizar la paz y la seguridad ciudadana. Rosal. Bueno, me dice David que es hora de ir a la pausa, así que vamos a la pausa y luego vamos con nuestros comentarios en torno a este interesante reportaje que acabamos de ver.